Bueno, estamos con Gabriel Zacata. Hola, Gabriel. Bueno, impresionante el Cisco Live. Han traído partners y clientes. Creo que debe ser el evento de Latinoamérica de tecnología más grande de los que yo conozca, al menos. Porque casi tiene la entidad de un evento Worldwide, por más que es un evento regional. Bueno, quería que nos cuentes un poco... Bueno, en el evento se están viendo todas las propuestas que tiene Cisco. Cisco se cristalizan ya desde hace muchos años, ¿no? O sea, hace mucho que ustedes dijeron que había que hacer agnósticos en el tema de la nube. Hoy en día se ve que eso es lo que pasa con la nube híbrida. Y por otro lado, lo que uno está viendo, bueno, como pasó en Argentina con la gran caída, con la devaluación y todo, cómo, por un lado, se habla mucho de la transformación digital, pero en definitiva lo que se necesita es que las empresas se innoven, ¿no? O sea, que las empresas de alguna manera hagan algo distinto y ahí empieza a aparecer la tecnología para resolver esas cuestiones. No sé qué me podés decir al respecto. No, yo creo que coincido con vos. Lo que existe hoy es un momento en el cual, a partir de la posibilidad de que hay tecnologías nuevas, se puede repensar la forma de cómo las cosas se vienen haciendo. Tanto en el sector privado, desde el punto de vista de cómo repensar el modelo de negocio, repensar en el cliente lo que necesita, cómo lo puedo atender mejor, o también desde el punto de vista del Estado, repensar la forma de dar servicios al ciudadano, sea en la justicia, sea en la salud, sea en la educación, sea en la seguridad. Digamos, no es al revés, no es que comprar tecnología y después qué hacer con ella. No, al revés, es la forma de decir qué puedo hacer distinto a partir de la tecnología, una nueva tecnología excelente. Y nosotros como compañía hicimos un estudio, un EMD, que es una escuela de negocios, en donde la conclusión de ese estudio es que al final del día, organizaciones privadas o públicas tienen que crear tres nuevos tipos de habilidades. La habilidad de entender mejor, a partir de los datos, a partir de la información, al cliente interno y externo. Es decir, hoy cuántas veces te pasa de que muchas veces vos como cliente protestás de cómo te atienden y parece que la compañía no te escucha. No te escucha, sí. Porque cuando se toman esas decisiones, tal vez no se está entendiendo realmente lo que a vos te pasa. Entonces, ese es un primer punto que hay que trabajar como organización, especialmente las empresas grandes como el Cisco, o gobiernos, o cualquier empresa de cualquier este grupo. La segunda es, a partir de esa información, cómo tomar decisiones más rápidas. Y son decisiones que tienen que ser con grupos multidisciplinarios. Porque lo difícil para empresas grandes que actúan con silos, es cómo romper esos silos y pensar transversalmente, de una forma mucho más holística, esos cambios. Entonces, tomar decisiones rápidas, hacer pruebas pilotos, probar y equivocarse, que es parte de la innovación hoy. El modelo de innovación hoy es probar, equivocarse, aprender, probar y equivocarse, aprender. Claro, pero no dejarlo a un proyecto de 80 meses. No debiste hacer el caso de negocio perfecto. No, hoy es mucho más dinámico. Y una vez que entendiste qué es lo que hay que hacer, cómo se va a hacer ese cambio a través de toda tu organización. Que eso se llama manejo del cambio. No es nada nuevo, es una disciplina que existe mucha bibliografía, pero en momentos de cambio tan violentos, se hace una disciplina súper importante. Claro, hay gente que no quiere saber nada con el cambio, están los que lo adoptan, los que no lo adoptan, etc. Pero bueno, cuando hay esa escucha, cuando esa escucha está bien estructurada, como vos decías, también a veces el cambio viene de abajo. Vos hablabas también muchas veces de las startups y cómo se aprenden de las startups, etc. Cisco, de hecho, las compras, de hecho, porque hay innovación que no viene del directorio, hay innovación que viene del llano también. Sí, o sea, antes de entrar en esa, te ato un poco de la tecnología. La tecnología es un habilitador. Para nosotros, digamos, como compañía, lo que queremos ser es la plataforma para ese cambio. Pero la verdad, el cambio viene de cada empresa que decide cómo asociar. Después, lo que usa es una plataforma tecnología para que se termine. Nosotros como compañía, innovación lo creamos de tres o cuatro formas, no hay una sola forma. Hay una que sale de nuestros propios ingenieros que desarrollan nuevos productos y, en general, tiene un sesgo de que vos siempre estás pensando en lo que tenés y cómo lo mejorás. Hay otra que viene de adquisiciones, porque básicamente muchas veces aparecen ideas de empresas nuevas que Cisco entiende que las necesita incorporar. Hay otras que vienen de trabajos de coinversión con Cisco Invierte, con partners, o Invierte en ciertos lugares para crear innovación. Y hay otras muchas veces que se genera, hoy lo contaban en la sesión de la primera de la mañana. Se han hecho programas para que los propios empleados, no importa en qué lugar estén, aporten ideas para crear innovación dentro de la compañía. Ah, espectacular. Entonces, digamos, nosotros somos una compañía de innovación, no podemos dejar ninguna posibilidad de crear fuentes de ideas nuevas. Y de verdad, si es una compañía de tecnología... No, muy bueno, muy bueno, porque aparte el empleado pasa a ser otro rol ahí. O sea, vos, si tenés una idea para aportar, hay una manera donde la compañía te va a escuchar. Muchas empresas eso no lo tienen. Es muy interesante. Y hoy presentaron una de las soluciones que estamos brindando hoy a un cliente muy importante que administra este aeropuerto. Sale de una idea de un ingeniero argentino. Ah, sí, qué bueno. Ah, mirá, después tenemos una nota solo de eso. Pero bueno, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, estuvo Chuck en la Argentina, ¿no? Que creo que dio un... Estuvo reunido con el presidente Macri, creo que dio un soporte importante. Bueno, la situación no siguió siendo fácil. ¿Vos qué pensás? O sea, él hablaba de que no había que sobre-reaccionar en las crisis, ¿no? Seguís pensando que, bueno, Cisco va a seguir apostando con Network Academy, en la parte de entrenamientos, con toda la relación que tiene con los partners, con sus clientes. ¿Cómo ves a la Argentina? O sea, ahí todavía las oportunidades siguen estando. Sí, sí. Y creo que refuerzo el mensaje que dio Chuck cuando estuvo con el presidente. En estos momentos en donde la situación es más compleja en el país, de donde más hay que postrar el compromiso de la compañía con... No con el gobierno, con el país. O sea, hoy el gobierno es responsable de ganar el país, pero es con el país. Mañana podrán cambiar los gobiernos y Cisco nos va a seguir estando. Porque tenemos clientes de toda la vida, porque tenemos partners de toda la vida. Nosotros, no solamente en Argentina, sino en muchos países, hemos tenido crisis. Y sabemos que estamos para cosas de largo plazo. O sea que, obviamente, las crisis nos impactan como a todos. No controlamos las crisis. Las crisis ocurren en todas partes del mundo. Y lo que hay que saber entender es cómo surfear esas crisis, cómo ir viviendo esas crisis para que dañen lo menos posible. Tanto a nuestros clientes como a nuestros canales, para que puedan subsistir y continuar con nosotros haciendo negocios. Entonces, esa es nuestra filosofía en todas partes donde estamos. Y para vos, a nivel personal, fue un desafío de management de la compañía, ¿no? Supongo que... porque no es lo que pasa habitualmente, ¿no? Pero vos te sentías ya preparado para cuando pasó de otras experiencias. Yo sí. O sea, la verdad que, obviamente, no te voy a decir que me gustan, ni te voy a decir que la veía venir. Porque creo que una de las cosas que nos pasó, a diferencia de otras crisis, es que nos agarró muy desprevenidos. Y eso fue, creo que... El mayor desafío. Sí, sí. Ahora, lo primero que... el mensaje que compartí con la gente, es el mismo mensaje que yo tuve cuando había otras crisis y me dieron a mí. Que es... ante las crisis, la primera que hay que hacer es estar todo el día alimentándose de los problemas. O sea, lamentablemente las cosas que ocurren afuera, hay que aceptarlas, hay que entenderlas, hay que enfocarse en el cliente y en lo que uno hace para... que es lo importante. O sea, si hoy un cliente no te compra, no te compra. Ahora, va a seguir siendo tu cliente. Entonces, lo mejor que podés hacer es ayudarlo y en algún momento va a volver a comprar. Claro. Entonces, fue con el cliente, fue con el partner, digamos... Bueno, y me decías fuera de cámara que increíblemente el tráfico sigue creciendo, digamos, ¿no? O sea, depende de cómo uno mira al lado de la crisis, ¿no? Eso es un punto importante, que la necesidad... Si el tráfico crece, es que la necesidad... Está. De utilizar esta tecnología está... Que hay un cambio que va más allá de que exista crisis o no. Que cada vez consumís más videos de streaming, que cada vez necesitas de la Internet para estudiar, o para simplemente buscar información, o porque simplemente querés buscar un restaurante o querés irte a la ocasión. Sí. Y querés, en esta crisis, usar mejor tus recursos, dinero y tiempo. Claro. Entonces, la Internet te permite ser mucho más productivo y el tráfico crece. Bueno, buenísimo. Te dejamos porque hay varias entrevistas todavía y si no, no te va a quedar nada de ganas de seguir hablando con los demás periodistas. Pero bueno, muchísimas gracias y, bueno, nos vemos en el próximo Cisco Live. Muchas gracias y, de paso, aprovecho para agradecer a todos los clientes y partners que dedicaron no solamente dinero, sino también tiempo en venir. Sí, que hay que mencionarlo, ¿no? Es una inversión de dinero grande, aún en un momento difícil y la gente igual vino. Oportunidades networking súper interesantes, también para vender a veces en el exterior. O sea, es casi único, ¿no? O sea, el ecosistema de empresas que logran traer acá... No es un dinero grande, pero fue el doble de lo que era. Claro, sí, sí, bueno, pero sí, es una inversión interesante. Pero la más importante es el tiempo. Porque aparte viene mucho, o sea, viene un mayorista y no viene con tres o cuatro clientes, viene con bastantes. Es súper fuerte. Además de México, sí, por tamaño, probablemente después de México y Brasil, el país que más trae gente. Bueno, gracias. Gracias.